Están sumando la 5 de CONCACAF, la 2 de supercopa de gigantes. La copa de gigantes, maravillosa esa copa. No hombre, por Dios. Técnicos, 2 ganadores. Miguel Ángel López 3. Vieira, Herrera. Viala. Es que Vieira ganó 2 de liga y ha de haber ganado 2 de CONCACAF. ¿Y Cárdenas? Cárdenas de liga. Y seguramente alguna copa. ¿Usted está con Octavio Vial? Sí, me acuerdo de Octavio Vial. La Pulga Vial. La Pulga Vial, sí. Bueno, vamos a escuchar al portero Marchesin, que es fundamental en la América, pero cómo hace tiempo este Marchesin. Dios mío. Marchesin, venga. Digo hace tiempo que... Gracias con Agustín Marchesin, guardameta de las Águilas de la América. Otro campeonato, Agus. Descríbenos, ¿a qué sabe? No, feliz, feliz porque veníamos de una cancha difícil. Con el viento, la verdad que con varias cosas no a nuestro favor. Seguramente ni siquiera a favor de ellos, porque hubo muchísimo viento. Pero estamos felices, felices por darle esta alegría a esta gente, a la gente que se quedó en DF, a la que siempre nos apoya. Y nada, para nosotros es muy importante. América es un equipo muy grande y nosotros lo estamos representando muy bien, creo yo. Se le exige como a ningún otro club en México, a la América, Agus. Cuando se entregan los campeonatos, ¿se puede decir misión cumplida o lo que sigue? No, ahora hay que dar vuelta a la página, festejar hoy obviamente con la familia, los compañeros. Y ya mañana pensar en Cruz Azul, necesitamos ganar. Y bueno, esa mentalidad que el equipo va teniendo partido tras partido, de querer ganar todo lo que se impone, todo lo que se pone en el camino, es muy buena. Y bueno, ojalá que podamos seguir así. ¿Ustedes son favoritos al doblete, Agus? No sé, ojalá que sí, vamos a seguir trabajando de la misma manera, con la misma ambición, de lograr ese objetivo que, como te dije, se nos van poniendo en el camino. Hoy felicitar a un rival como se iba a jugar obviamente por el torneo que ha hecho. Ha hecho un torneo realmente muy bueno, pero nosotros estamos muy felices del momento que estamos viendo. Muchas gracias, Agustín Marchesin, regresamos con ustedes. Bueno, yo no soporto a los jugadores que no voltean a ver la cámara, pero bueno, se los perdonamos a Marchesin. Nunca volteé a ver a la cámara, Dios mío. ¿Te das cuenta? ¿Hoy te ha molestado casi todo, José? Todo, todo, menos Miguel Herrera que se portó decentísimo. Pero Marchesin tiene que mirar a la cámara, al que lo está entrevistando, por favor. Por lo menos eso. No voltea para un lado, voltea para el otro. En las últimas seis finales, cinco locales la han ganado. Solamente Monterrey la perdió en la apertura de 2018. Hoy la pierde Juárez. Que esa final fue la que perdió con Cruz Azul. Sí, la que perdió con Cruz Azul. Que la verdad Juárez había hecho una muy buena eliminatoria de Copa. Bueno, había echado a León en octavos de final. A Veracruz en cuartos. Tal vez esa serie no tan complicada por el momento de Veracruz. Llevó el partido a penaltis y había echado a Pumas la semana pasada en semifinales. Siendo bastante mejor que la universidad, sinceramente. El equipo de Gabriel Caballero. ¿Ya ves, Marioli, cómo se le puede ganar a Juárez? Pues le dice dos a cero. Juárez estaba buscando ser el segundo equipo de la Liga de Ascenso en ganarla. El primero y el único es Dorados. Dorados. Se quedó cerquita. Bueno, no se quedó cerquita. Pero a Lebrijes. Dorados se la ganó a Correcaminos. A Correcaminos. ¿De Chelis? Sí. Final entrequipados. De Paco Ramírez. Llegó a Lebrijes a jugar en Monterrey contra Tigres, ¿se acuerdan? Pero no la ganó, evidentemente. Y luego, ¿sabes quién la ganó? Puebla con Pepe Cruz. Puebla con Pepe Cruz. Puebla le ganó a Chivas. Le ganó a Chivas. El Chepo. ¿Qué sabes? El Chepo. Cuando el Chepo repitió cuadro de Copa. No quiso alinear a los titulares. Ahora, yo creo que Juárez cumplió con llegar a la final. Aspiraba a ganarla y tenía la ilusión. Pero América, aún sin hacer su mejor partido, terminó siendo muy superior. Sí. Bueno. De las nóminas. Pero al final es merecido el triunfo, ¿no? Sí, claro. Vamos de acuerdo, ¿no? Sí, sí. No, sin duda. El que mejor fue en la Copa. En este partido, de lo poco que vimos, creo que intentó un poco más América. Y sí, como le dijo Marchesín, el aire que estuvo corriendo tan fuerte. Fue un mal partido. Le afecta al partido. Dejó mucho que decir al partido. A los dos equipos. Sí, sí, sí. Pero bueno. Pero el torneo de América, en general, el partido en San Luis de fase de grupos no fue bueno. ¿Se acuerdan? Ese que pierde. Después hace una muy buena fase de eliminatorias porque le pasa por encima a Pachuca. Más allá de que Pachuca le compite el partido en algún momento. Le pasa por encima a Guadalajara. Es claramente mejor que Cholos la semana pasada en Copa. Y ahora, en un partido muy poco brillante de los dos lados, sí hace más méritos y trabaja mejor el partido para ganarlo. Fue mejor que Cholos porque Cholos vino a hacer el papelón. Fue mejor que Pachuca. Fue mejor de casa y Cholos le ganó 3-2. Fue mejor que Pachuca. Fue mejor que Cholos. Fue mejor que Cholos. Fue mejor que Juárez. Bueno, tenemos una revista con Henry Martín, el hombre al que le cometieron el penalti. Estamos con Henry Martín. Este es el mejor premio, Henry. ¿Santiago? Sí, por supuesto. Ver feliz a mi hija muriéndose de frío. Es lo mejor que puede pasar, estar aquí conmigo. Henry, has trabajado mucho, has batallado mucho a lo largo de este semestre. Y aquí tienes la recompensa, ¿no? Además de tu hija, la medalla, otro título. Sí, nosotros estamos para ganar campeonatos. Tenemos que demostrarlo dentro de la cancha y creo que una vez más lo hemos hecho. Ante todo, ante las dificultades que se presentaron, pudimos sacarlo adelante. ¿Tenemos Henry para rato en América? Así es. ¿Ya lo puedes confirmar así? No sé. Sí, yo quiero estar. Yo quiero estar aquí. Yo no me quiero ir de este equipo. Yo soy muy feliz aquí y quiero levantar muchos más títulos con esta institución. Gracias, Henry. De nada. Conclusiones. Ya la dijo Borgetti muy bien. La han dicho todos. A excepción de Ricardo Puch que... Tocó el cielo. Hoy tocó el cielo. Gracias. O el infierno, no sé qué es lo que tocó, pero bueno. No sé, no está. Está feliz hoy. Hoy es corte de orejas y rabo para Ricardo Puch. Sí, más o menos. Más o menos. He disfrutado mucho esta hora y diez minutos que te he visto, José Ramón. Veme de frente, veme de frente. Tengo que ver a mi cámara. Si no me regaña el director. Yo estoy a cuadro, José Ramón, pero me has disfrutado mucho el coraje que llevas haciendo hora y diez minutos con cuarenta y ocho segundos. ¿Me ves haciendo coraje? No, por favor. Mucho. ¿Cuántas más ganará en América? No te preocupes. Muchas más. Ese es lo malo. Y a ver, ojalá vinieran otros equipos que las ganen. Hoy no hemos dicho nada de Tigres y Tigres eliminó al equipo de Santos. Sí, de la CONCACAF. Y está en la final de CONCACAF. Final Reggio Montana, seguramente. Nuestra América. ¿Nuestra América? No, no compitió. No compitió. No, si no hubiera ganado, hombre. De hecho, ayer Miguel hizo esa crítica a la Copa. Una de las muchas cosas que tiene que corregir la Copa es eso. Dejar de excluir equipos de manera absurda. Porque tanto campeón como subcampeón le pasará ahora a la América. En la próxima edición no pueden ir a jugar la Copa. De esa forma nunca le vas a dar la seriedad que tendría que tener. No, no, y sobre todo la posibilidad de llegar a jugar el Mundial de Clubes. Yo estoy de acuerdo con lo que dice la gente. Hay que exigirle más a la América que juegue mejor al fútbol. Y yo creo que son autocríticos. Empezando por Miguel Herrera, que ya con el tiempo que tiene dirigiendo se ha vuelto un tipo muy autocrítico. Y él sabe que tiene que mejorar. No solamente de cara a la liguilla. Es decir, América todavía no está calificado. Le vienen una serie de partidos que tiene que enfrentarlos adecuadamente. O sea, con los resultados. No, domingo. Para poder... Ahora, es inevitable. Si América entra a la liguilla, es uno de los candidatos. Sí, claro. Junto con León, con Tigres. Cuidado el domingo. Es peligroso el partido el domingo. Y el próximo fin de semana va Toluca. América, ¿eh? Y Toluca viene... Con combinación de resultados. Viene remontando con el viejo la golpe. Si pierde con Cruz Azul... Va contra Cruz Azul y después va Toluca. Sí. Es un par de partidos que pueden complicar. Pero son ganables. Para la América tendrían que ser ganables. Sí, tendrían que ser ganables. Pero son dos rivales muy complicados. Los rivales complicados, pero como los americanistas siempre dicen que ellos son favoritos ante cualquiera y en cualquier partido. Ah, te estás burlando, Ricardo Busch. No me digas eso. No, no, no. Venga, dame la mano. Venga de ahí. Venga. Por lo menos estuve en la leada esta noche. No, Toluca ya después de lo sucedido. Hay que ver cómo llegue Toluca. El siguiente partido que tiene Toluca que visita. Querétaro. 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 Sí puede llegar muy fortalecido. Un nuevo partido, Rafa. La Volpe le encontró ahí la forma de aglutinar a los argentinos. No, y es un ajuste ahí en... Con Cruz Azul no puedes dar como amplio favorito a la América. No, no, no. Son dos partidos muy complicados. O sea, si Toluca le gana a Querétaro va a llegar a dos puntos de América. Yo te pregunto a ti, ¿te preocupa más este Cruz Azul que el Cruz Azul de la final? Claro que le preocupa. Yo veo en medio de la cara que pone. Está mejor este. Es que el Cruz Azul de la final ya venía siendo una muy mala liguilla, Jare. En la liguilla. Ya se había caído en liguilla y había llegado a la final ahí, ¿no? Particularmente no es bueno el partido en Monterrey. El más grande, un título más, es el mismo. Ganó algo obligado. Me gusta esa. ¿Cuál va ganando? Ganó algo obligado. ¿Cuál va ganando, José Ramón? Ganó algo obligado. No, pero... No ha terminado todavía. Pero no va ganando, ganó algo obligado. Va bajando, va bajando. Va más grande, lo que pasa es que te lo tapa ahí. Por eso, por eso. Bueno, esto lo manipula la producción también, ¿eh? Benedetti, a ver, vamos a escuchar a Benedetti, ya. Venga. Escuchaste que tronó, nada más se dobló, fue un golpe. Sí, un golpe, pronto se dobló bastante. Como te digo, hay que esperar a ver qué sale. La satisfacción dentro de ese dolor, también la satisfacción de haber sido campeón. Sí, eso es lo que más estoy contento. Bueno, son cosas que pasan en el fútbol, pero esto no se vive todos los días, así que disfrutar ahora. ¿Pensaste ser campeón tan rápido en América? Bueno, vine con la ilusión de poder ser campeón y se me dio rápido. Espero poder, como te dije, seguir haciendo historia acá. Disfrútalo, Nico. Gracias. Bueno. Ojalá y que lo que se ha hablado un poco de la producción no lo sea, porque sí es algo serio. A ver, señor productor, yo le pregunto si ya dejamos en paz a la América y vamos a hablar de Tomás Boy o no vamos a hablar de Tomás Boy. Vaya, por fin, déjenos hablar de Tomás Boy. Tomás Boy, ¿por qué se fue? ¿Qué le dijeron? ¿Qué le ofrecieron? No nos importa si va a ganar mucho o poco, pero hablaremos de Tomás Boy, que fue presentado hoy por Higuera, que opera como CEO del Club Guadalajara. Tomás Boy, volvemos.